La realidad nos dio la razón. No están las condiciones para volver a clases presenciales. Lo dijimos muchas veces, y los hechos y las cifras así lo han demostrado. Pero la tozudez del ministro y la incapacidad de darse cuenta de la realidad que estamos viviendo, lo llevó a tratar de cumplir fielmente lo que su jefe le había encomendado. Sin embargo, una vez más, señor ministro, su estrategia de retorno a clases presenciales se ha ido al tacho de la basura. Y nuevamente, podemos decir, su propuesta y su idea se ha desvanecido como un castillo de naipes. En la práctica, lo que hoy día tenemos es que no más de un 2% de los estudiantes están en sus famosas clases presenciales. Cerca de 2.000 colegios, de los cuales usted se vanagloriaba días atrás porque estaban en clases presenciales, muchos de ellos con 20 alumnos, con 15 alumnos, con 30 alumnos, han tenido que cerrar las puertas porque los contagios han sido a un nivel tal cual como en su momento lo presagiamos. Pero usted, lamentablemente, continúa con su tozudez. Porque pareciera que ustedes viven en otro planeta, en otro lugar. Pareciera que no se dan cuenta. Por eso que uno escucha y no logra entender cómo algunos de los personeros de gobierno invitan y llaman a la gente a comprar por delivery en la feria, por ejemplo. O usted, que sigue insistiendo en que hay que seguir en clases presenciales. Por supuesto que eso da cuenta de que ustedes no tienen ningún contacto con la realidad, ningún contacto con los territorios, con lo que realmente ocurre en el Chile real. Por eso que hoy día, ministro, lo invito a que, ya claramente establecida que su estrategia fue absolutamente fracasada, a que hagamos todo lo posible y generemos verdaderamente la preocupación por dotar a las clases telemáticas y a los estudiantes de todas las condiciones y todas las posibilidades para que efectivamente puedan conectarse. Si ese discurso de tanta preocupación por la educación de los hijos y de los niños y de las niñas que usted permanentemente repite por televisión es verídico, entregue las herramientas de internet, de conexión, de instrumentos tecnológicos para que nuestros estudiantes puedan verdaderamente tener clases telemáticas. Porque querámoslo o no, esa es una realidad que va a permanecer gran parte de este año. Así es que lo invito, ministro, a demostrar esa gran preocupación por la educación de los niños, efectivamente dotando a estos estudiantes de todos los instrumentos para que podamos tener efectivamente clases telemáticas, lleguemos a todas y a todos y no generemos la brecha aún mayor, aún más grande, en función de que muchos estudiantes, porque lo sabemos, no tienen las condiciones para poder efectivamente avanzar hacia estas clases telemáticas. Ese es el desafío, esa es la invitación. Esperamos que la tozudez, a partir del fracaso que usted ha experimentado, ministro, efectivamente hoy día dé cambio y permita que estas clases telemáticas se desarrollen, se realicen como corresponden y con todas las condiciones, porque educarse para nuestros estudiantes es un derecho. Y hoy día tener también acceso a internet, tener hoy día conexión, tener hoy día posibilidad de acceder a esas clases telemáticas, es un derecho que el gobierno no está cumpliendo con el estudiantado de nuestro país.